Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, hoy me encuentro en Chetumal Chetumal, Quintana Roo, la capital del estado de Quintana Roo Un lugar que dicen algunos que no hay nada que visitar aquí Pero yo les voy a mostrar de que hay varios lugares que valen la pena venir a visitar en esta hermosa capital Atrás de mi se encuentra la bahía de Chetumal Que justamente de este lado, por acá atrás, está ya el país vecino de Belice Acompáñenme Esto que está atrás de mí es la explanada de la bandera En ella, los fines de semana se hacen eventos Hay mucha gente caminando, paseando, recorriendo y dando su vuelta Por lo que es un lugar turístico de manera local Pero que si hay una posibilidad de dar una vuelta, pasear, convivir Y por qué no, comer una deliciosa marquesita A un costado de la explanada también se encuentra el Palacio de Gobierno Este Palacio de Gobierno es el que es el estatal, no el municipal Y pues bueno, aquí se llevan a cabo también algunos eventos, ciertas celebraciones Está justo al ladito de la explanada de la bandera Amigos, ahorita estoy en el Muelle Fiscal El Muelle Fiscal es una zona en donde puedes ir a dar la vuelta Desafortunadamente por aquí está cerrado el paso de la circulación Voy a tratar de avanzar a ver si puedo ir caminando Y mostrarles una vueltecita por el Muelle Fiscal Buenas tardes ¿Es taxi ese? Sí ¿De dónde viene? Desde la isla de San Pedro Entonces ahorita ya se puede ir desde aquí hasta San Pedro Bueno, como ya escucharon Sí, ahora te puedes ir a Belice desde este punto Qué padrísimo, y ahí se venden los boletos Estoy aquí con dos visitantes Bueno, el señor Narciso Narciso que nos visita desde Pachuca aquí en Chetumal Y su es Araceli Yo nada más les quiero preguntar algo ¿Qué perspectiva tienen de Chetumal? Se habla en redes sociales de que no hay nada que visitar Que está muy feo, etcétera ¿Qué han visto ustedes de Chetumal? Bueno, si hay Chetumal apenas vamos llegando Pero de venida veníamos de Cancún Y de regreso pensamos pasar a la laguna de Bacalá Ahorita pasaremos la noche aquí en Chetumal Y pues veremos los lugares que nos dé tiempo Y posteriormente mañana iremos a Bacalá En lo poquito que han visto Chetumal les ha gustado Sí, sobre todo la atención de las personas Muy amables Qué bueno Tus alimentos riquísimos, te los aconsejo ¿Verdad? Sí, es que mucha gente luego dice que Chetumal no hay nada que ver Que está muy feo Que todo Cancún, 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 Cancún Y pues bueno Bueno, es que es diferente el punto de vista Y diferente la persona que lo visita Como que es más reservado Como por si nosotros ya No nos consideramos viejos Pero tampoco chavos para estar en Cancún al destrampe Claro Esa es la diferencia de turismo yo creo Claro Lo que queremos nosotros, tranquilidad Perfecto Me parece muy bien Muchísimas gracias por su colaboración Hasta luego Qué lindo Está bien Amigos, este parque es famoso porque aquí yo recuerdo cuando era chico que venía a patinar Entonces se ha conservado esa tradición Aquí la gente igual fines de semana viene y se la pasa con sus familias Niños, jóvenes patinando Entonces es una experiencia también muy bonita Que si no me equivoco Creo que allá enfrente Por aquí más o menos Enfrente junto al mar También rentaban hasta donde yo me acuerdo Patines Entonces Un punto más que visitar Algo que igual se me había pasado comentar Es de que hace poco Chetumal Esta parte precisamente Que es la avenida del boulevard Recibió una pequeña Digamos Actualización Ayudaron a darle una mejor vista A esta parte del boulevard La verdad Les quedó muy bien Ahora sí Que desconozco Por qué está cerrado No sé Tal vez tiene un horario Fijo Que hay que respetar Y pues yo creo que también Si no conoces nada de la cultura maya Bien vale la pena Darte tu vuelta por aquí Y conocer un poco más Buenas tardes Buenas tardes ¿Saben cuáles son los horarios Que abre el museo? Sí Es de Martes a sábado De martes a sábado De nueve a seis de la tarde Ah ok O sea hoy de plano Hoy sí no Descansan Miren lo que me acaban De obsequiar Regalar Básicamente para aquellos Que dicen que no hay nada Que visitar Aquí en el sur del estado Pues ni modos amigos Me tocó un día cerrado En el museo Pero me dijo La Es una oficial La que me entregó Toda esta información Súper buenísima Que pues sí Vale la pena Venir visitar Y conocer El museo de la cultura maya Otra opción también es Visitar el museo Bueno Museo Visitar el zoológico De payobispo Que pues bueno Llegué tarde Eso sí Ni modos Me tocó Porque el horario Es de 10 de la mañana A 4 de la tarde Cuesta 20 pesos la entrada Pero Yo recuerdo muy bien De que Era una experiencia Muy bonita Y ahorita es un centro Realmente Con bastante vida silvestre Así que La verdad Recomiendo Que se den su vuelta Y que lo conozcan No está de más Amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video No te olvides Por favor De suscribirte Regálame un grandísimo like Cada vez somos más personas Que están viendo Lo que yo les estoy compartiendo A través de este lente Sin más Por el momento Me despido Nos vemos En la siguiente Bye Bye